Estamos de regreso, estamos analizando la perspectiva de este año 2016. Yo quiero preguntarte, Demian, ¿cómo ves tú los acontecimientos, la agenda económica de este año? Híjole, es un tema fundamental, tú sabes que todo empieza y todo termina por el tema de la economía. Pero creo que el precedente se sentó de manera muy clara al final del año 2015. Es decir, la Reserva Federal tomó la decisión esta de subir las tasas de interés. Si tú quieres, de manera muy moderada, muy conservadora, de pasar de 0.25 a que la tasa se ubique entre 0.25 y 0.50. ¿Qué pasó? Inmediatamente Banco de México tuvo que reaccionar, evidentemente, haciendo lo mismo. Es decir, la tasa de estar en un 3% se ubicó en 3.25. Y puede sonar a una cosa de nada, mucha gente me lo ha preguntado, te lo digo abiertamente. Oye, ¿esto me va a encarecer el crédito? No de momento, pero también hay que observar el mercado porque es evidente que puede llegar un momento en el que las tasas sigan subiendo. De hecho, la Reserva Federal anticipó que durante todo este año se van a subir de manera gradual. Entonces, son asuntos que pueden tener consecuencias en lo macroeconómico, pero que a nosotros, en nuestra microeconomía, al final de cuentas, nos pegan. Porque los créditos dependen de cómo estén las tasas de interés. Y luego, entonces, las decisiones chicas, grandes, de compra, de cómo hacemos nuestra vida en este año, pues van a estar íntimamente ligadas a este tipo de determinaciones. Ahora, ¿por qué empiezo con el tema de las tasas? Bueno, porque a partir de ahí creo que podremos ver un fenómeno de expansión o contracción de las economías. Empezando por lo que ocurre en Estados Unidos, siguiendo por lo que ocurre en el entorno global. Si crece la demanda de materias primas, por ejemplo, en China o en algunos otros países emergentes, evidentemente a México le va a ir bien. Pero si no crece, bueno, evidentemente a México le va a ir mal. Se prevé un crecimiento, ¿no? Se prevé un crecimiento. Moderado, pero un crecimiento. Mira, el asunto es que tenemos condiciones para ser optimistas. De entrada, lo que es la perspectiva del 2016, nos habla de que hay un momento de expansión económica. Incluso para Sonora, el planteamiento a nivel de criterios de política económica que venían acompañados de lo que era el plan presupuestal y todo este asunto de la contratación de la deuda, es que Sonora crecería entre 3,5 y 4,5%. A diferencia de este 2015 que creció cerca del 1%, no llega ni al 1%. De hecho, todavía no tengo los datos del último trimestre del año. Sin embargo, bueno, teníamos condiciones en las cuales veníamos de crecimientos de cero en la primera mitad del año al 0.8% en el tercer trimestre. Y bueno, estoy seguro de que la expansión de la economía en la última etapa del año fue de alrededor de 1.5%. Entonces, más o menos tenemos que pensar que llegamos al 1% en el 2015. Sería casi cuatro veces más el crecimiento. Sería un salto. Pero mira, no es anormal para Sonora crecer a estas tasas. De hecho, durante el padrecismo vivimos una etapa muy buena de cuatro años en el inicio en términos de lo que era el desempeño de los distintos factores económicos. Tiene que ver con que Sonora es un productor nato de materia prima. Entonces, si hay demanda, por ejemplo, de cobre, bueno, evidentemente a la minería de Sonora le va bien. Si hay demanda, vamos en el otro ramo en el que somos fuertes de aparatos electrónicos, a Sonora le va bien porque tenemos una industria manufacturera fuerte. Si crece la demanda de autos, bueno, a Sonora le va bien. Pero el problema es que si las cosas son a la inversa, a Sonora le va mal como lo estuvimos viviendo. Totalmente ligados. Exactamente. Entonces, es proporcional precisamente a este tipo de decisiones lo que puede ocurrir con Sonora. Creo que hay buenas condiciones e insisto, hay elementos para configurar un arranque de año muy optimista. Yo sí creo en esto que nos dicen de 4%, sí, sí lo creo. Sí creo también que hay condiciones para generar más de 25 mil empleos este año, también lo creo. Yo simplemente lo que sí quiero ver, que es lo que me falta, aunque lo vi en el Plan Estatal de Desarrollo que se presentó hace unos días, es cómo le van a hacer para subir a otros sectores a este carro de desarrollo y de crecimiento. Escuché a la gobernadora y con mucha atención, porque ese ha sido uno de sus principales planteamientos, un plan que tienen para involucrar al sector agropecuario. Ella dijo que se trata precisamente de meter al sector agropecuario con innovación y con tecnología a lo que es este carrito del desarrollo de la economía, porque bueno, no hay que perderlo de vista. Sonora, toda su historia ha sido un estado eminentemente agropecuario. Falta el cómo, pero creo que hay una situación clara, el camino es a industrializar lo que estamos produciendo. Zahira, también se espera que a nivel nacional las reformas estructurales empiecen ahora sí a sentirse en la economía. Así es. Bueno, ya las reformas están trabajando, están accionando. Yo creo que la reforma que más inversión le puede ofrecer al país, sin duda, es la reforma energética, que bien ya está lista, sin embargo, se está terminando con toda la reglamentación. Todavía falta, yo creo, en el primer semestre del 2016 estarán ya dadas las condiciones con la reglamentación. También considero que se debe de hacer una revisión a la reforma hacendaria, es importante. Los empresarios están incómodos con esta situación, entonces esperemos que... Lo único que creció en el 2015 fue la recaudación. Así es. Bueno, y la reforma financiera es una de las reformas más sociales, que la verdad es que se ha venido dando resultados con el otorgamiento de mayores créditos, con tasas más bajas, y sobre todo en el área que nos toca a nosotros, ha sido muy significativa para el sistema financiero mexicano, pero más para Conducef, porque nos dio muchas más atribuciones en cuestión de regulación y de supervisión, para la protección de los usuarios de servicios financieros, nos da también más supuestos para poder sancionar a aquellas instituciones financieras que realicen malas prácticas en ese manejo. Tenemos pendiente, Isabel, hacer una gran alianza para la inclusión financiera de la gente en pobreza, todavía eso nos queda rezagado. Si no nos conectamos a los mercados financieros, ellos van a seguir dependiendo de la informalidad y probablemente de las injusticias. Así es, de hecho, en el estado de Sonora existe realmente poca infraestructura bancaria en este sentido, sí han ayudado mucho los corresponsales bancarios, tú sabes que en las tiendas de autoservicio puedes accionar y puedes depositar y puedes retirar dinero, sin embargo, es importante la inclusión financiera y que sea transversal en todos los niveles de la sociedad. Que dé acceso al ahorro, a los préstamos, que genere oportunidad de tener buenos seguros. Así es, y sobre todo educación financiera, que nos hace mucha falta y estar trabajando constantemente. Lo platicábamos en un foro también de CTM, en donde nos dábamos cuenta que no hay presupuesto para educación financiera. Exacto, exacto. Y David, pues aquí hay una gran perspectiva. Yo creo que es el cuarto año del presidente Peña Nieto. ¿Tiene que dar resultados en la parte económica si es que quiere estar en condiciones de competir su partido en el 2018, no, David? Sin duda, la verdad es que al presidente Peña Nieto se le envejeció muy rápido su sexenio, es decir, los dos primeros años creo bastaron para que se envejeciera y de hecho se acotara su sexenio. Es decir, no habíamos visto históricamente a un presidente de la República que su bono, digamos, de popularidad o democrático, el que te da siempre cuando llegas, se agotara tan rápido. Un salto inmenso y después una caída fuerte. Así como fue tan rápido el ascenso, fue la caída, ¿no? Un poco como dicen los norteamericanos, y si cam y si go, es decir, llegó rápido y rápido, se fue. Esto ocasionado, pues, por lo que todos ya sabemos, un factor social no atendido prudentemente, tema de justicia, tema de seguridad, tema económico. El 2016 es un año que pinta bien en términos globales para México, debiera de pintar muy bien, ¿no? Si bien es cierto lo que decía Demian ahorita de las reservas, va a encarecer algo el dinero en México, pero también le va a dar la oportunidad a México, si la economía norteamericana se mueve como se estima, se va a mover en el 2016. Así es que este 2016 creo que va a ser un buen año en términos globales para nuestro país. Aquí en el caso de Sonora se va a contar con un presupuesto histórico. Sin duda, 59 mil millones de pesos. Nunca se ha tenido tanto dinero. Cuando hay inversión y hay dinero, la economía se mueve. Eso es un principio muy clásico. Es creíble esa perspectiva de crecer a tasas del 4%, por lo menos, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, Sonora ha tenido, a fechas recientes, crecimientos superiores a la media nacional. Es decir, la media nacional tenemos un crecimiento todavía muy raquítico, ¿no? No, demasiado, digamos, pobre, ¿no? Sonora crece regularmente por encima del promedio nacional, ¿no? Y también hay un factor que habría que verlo con detenimiento en Sonora. Digamos, lo negativo que pudiera tener la economía de Sonora es la presión internacional por los comodites. Es decir, los precios internacionales de los metales, etcétera, están pasando por un mal momento y van en caída. Eso puede generarle una presión a la economía sonorense. El sector minero aquí es muy importante. Sin duda, es fundamental. Pero si tienes una inversión de 59 mil millones de pesos, eso te hace, digamos, sentirte... Relajado. Relajado o al menos seguro en términos de que la economía se va a mover y que va a haber crecimiento. Hay el anuncio de tres rescates, ¿no? El rescate carretero, el rescate educativo y el rescate de la salud. Creo que son tres elementos que podrían dar buenas noticias y podrían generar ciclos económicos favorables en Sonora, ¿no? Sin duda, son ejes fundamentales. Son ejes fundamentales. El tema de la infraestructura carretera, pues todos sabemos que eso genera la conectividad y sobre todo la movilidad. Eso sí pega directamente a la productividad de la competencia. Es el gran secreto, por ejemplo, de nuestros vecinos norteamericanos, ¿no? Vías de comunicación eficientes, exactamente. Incluso en sus momentos fuertes de, digamos, de caída económica, como ellos reactivan su economía, es mediante precisamente la inyección rápida a infraestructura. Sí, infraestructura carretera, que es la más rápida, digamos, ¿no? Pero en infraestructura es donde ellos detonan su economía y la hacen crecer. Y la parte hospitalera significa también que la gente se enferme menos y, por lo tanto, pueda trabajar en mejores condiciones para incrementar su productividad. Entonces, creo que todo está perfectamente conectado, los astros están alineados para que esperemos un buen año en Sonora y pareciera que las reformas estructurales de la economía nacional tienen que dar resultados y podríamos esperar ya salir de este bache económico que desafortunadamente seca los bolsillos de los sonorenses, ¿no? Fíjate que a mí en el tema de la economía nacional, lo que me inquieta desde el inicio del sexenio, pero me ha inquietado durante las administraciones anteriores de Vicente Fox, de Felipe Calderón, vamos, incluso te puedes ir un poco más atrás, es que aparentemente tenemos todo para hacer las cosas, pero carecemos de un plan de desarrollo económico, ¿no? Digamos que no hay un gobierno que haya sido capaz de configurar un plan que no sea, bueno, pues lo lógico o lo básico, ¿no? Es decir, sacar más petróleo, bueno, pues sí, ¿verdad? Cobrar más impuestos, sí, sí, claro, pero... Una apuesta, ¿no? Exactamente, ¿cómo pasas de tener una economía que se comporta de una manera inercial a una economía en la cual hay un plan de desarrollo en el cual, bueno, pues tú puedas estar estableciendo, por ejemplo, una industria en específico en la que quieras crecer, ¿no? Sí, es un tema bastante debatido, la necesidad de tener una estrategia económica, desarrollo económico, hay quienes dicen que no debe haber estrategia, muchos esperamos que sí haya para poder alinear los esfuerzos. Estamos hablando del 2016, vamos a regresar un momento más con ustedes. Gracias.